Después de 25 años dando soluciones a centenares de miles de averías para multitud de talleres de toda España, tenemos una gran noticia para ti. La información técnica que estabas esperando ya está aquí. Te presentamos la nueva plataforma de información técnica AveriaResueltas.com, la revolución de la información técnica para la reparación del automóvil. Accede a más de 20.000 soluciones de averías, a miles de procesos de diagnóstico y reparación verificados. Todo ello en tu ordenador, tablet o smartphone al instante. Gracias a esta información podrás conocer la forma más rápida de solucionar problemas en las siguientes categorías. Averías frecuentes, las que por estadística se presentan de forma más habitual en el Parque Móvil Nacional. Averías confusas, aquellas cuyos síntomas no son coherentes con el payo real que acusa el vehículo. Averías fugaces, las que por su singularidad son más difíciles de reparar y en las que se pierde más tiempo. Averías de configuración, las que por la sustitución o codificación de un componente requieren la ejecución de un proceso muy detallado y riguroso. Además, en la aplicación encontrarás miles de notas técnicas que te permitirán conocer la respuesta a multitud de incidencias detectadas en el Parque Móvil Europeo. Averías Resueltas.com es la primera Wikipedia de la reparación, basada en las experiencias diarias de miles de talleres que los técnicos de Autotecnic sintetizan para ayudarte a reparar más rápido y con mayor eficacia. Además, Averías Resueltas.com se presenta como tu aliado perfecto para que saques el máximo partido a tus equipos de diagnosis, ya que miles de casos publicados en la aplicación están basados en averías relacionadas con códigos extraídos de estos terminales. También dispondrás de un espacio formativo diseñado para que puedas estudiar y analizar casos 100% reales de averías y sus procesos de reparación, clasificados en aquellas áreas del vehículo que presentan más dudas a la hora de realizar tus intervenciones. Queremos que aprendas a diagnosticar, como lo hacen los mejores especialistas del sector. ¿Quieres saber cuánto cuesta Averías Resueltas.com? Con solo recuperar una hora no facturada al mes, Averías Resueltas.com te sale gratis. Así pues, la cuestión no es cuánto me va a costar, sino cuánto voy a ganar. La inversión para contratar Averías Resueltas.com es de menos de un euro al día. Calcula cuánto puedes llegar a ganar contratando el servicio. Entra en la calculadora de rentabilidad que encontrarás en Averías Resueltas.com y sorpréndete. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Tú eliges. Hoy puede ser el día en que empiece a cambiar tu forma de reparar. Miles de talleres ya usan Averías Resueltas.com para conseguir reparaciones más rápidas y rentables. ¿A qué estás esperando? Averías Resueltas.com es una creación de Autotecnic. Autotecnic. Averías Resueltas.com